La fiesta va a ser a las nueve de la noche y tú sabes lo que quieres que te ponga. Ahora para el solo te traes tres amiguitas. Oye, tú sabes lo que acabas de hacer. No me interesa, Conan. ¿Qué pasa con el vampiro? ¡Vampiro! Otra vez con el vampiro. ¿Qué pasa con el vampiro? Mira, el vampiro ahora viene con... Es un guardian angel, ¿no? Ángel guardia. Te viene a proteger el zócalo. El zócalo, el zócalo sea México. Por favor. Sí, es el lugar que tiene más seguridad que todo el mundo. ¿Sabes qué? Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no sé cuáles son sus motivos, pero sí sé una cosa. Es un mentiroso, un payaso, pamparrón, envidioso, hipócrita, traicionero. ¿Quieres más? Oye, carajo. Escúchame. Te viene ya mejor que tú algo. Esta noche yo me encargo de descargarme. Déjalo, que él mismo se encargará del mesías. Podríamos estar viéndolos pegantes así, como indios, como lo que son. Y después, en la vez de ir a la cárcel. Eso, eso sí es buena idea. Ahora, vamos a ver si mi amiga nos contesta. Porque eran tres para ti, uno para... No me interesa. Te caen mis manes, dude. Come on. Oye, buen dinero.